¿Qué crees vos que está pasando en miscelánea política? ¿Cómo crees vos que está la oposición hoy en día? Porque la gente siente de pronto que hay desesperanza cuando ve ese tipo de encontronazos. Sí, mira, otra vez varios ángulos. Primero, que la oposición nicaragüense es la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. La última encuesta que se conoció era el 85%, probablemente ahora sea más. Esa gente anhela un cambio. Esa es la oposición. Ahora están las organizaciones opositoras y los liderazgos opositores. El punto es cómo esta oposición, 85%, 90% que incluye desempleados, asalariados, profesionales, empresarios, tienen conexión con los liderazgos y con las organizaciones que levantan la bandera de la democracia. Y entonces creo que aquí hay otro ángulo. Es cierto, están los ataques, está este espíritu faccioso y enfermizo de denigrar por denigrar. Una cosa es señalar al ladrón de ladrón y otra cosa es decir ustedes son ladrones, ¿verdad? Simplemente porque a mí se me ocurrió y porque no recibo ninguna consecuencia por la ofensa o por la campaña para denigrar a una persona. Pero, por otro lado, tenés liderazgos que si vos vieras, no todos, pero un núcleo lo suficientemente sólido de los más visibles, actuando de manera concertada, enviando mensajes de manera sistemática al pueblo nicaragüense, en primer lugar, ¿verdad? Desarrollando acciones, campañas conjuntas, estas, pues el que denigra por aquí, el que ofende por allá, pues se va a ir estrellando contra una muralla, una pared. Entonces, la mejor manera de enfrentar eso que aparece en las redes es construir la pared y construir la pared no depende de Ortega. Pues es cierto, Ortega tiene sus infiltrados, unos son obvios, otros no son tan obvios, pero Ortega no es el responsable de que no veamos un núcleo. Y esto lo puedes hacer de cualquier manera. El asunto es la cuestión cotidiana. No es que yo antes no era líder y mañana amanecí líder. No, el liderazgo se gana en la lucha cotidiana, ¿verdad? Y se gana identificándose con la gente, que la gente, el liderazgo que es, no es que apareciste en una mesa, o que me invitó Luis Galeano y aquí estoy, entonces yo soy líder porque me invitó Luis Galeano. No, porque la gente me reconozca como tal. Y eso es un empeño cotidiano. Uno, por su carisma, pueden ir más rápido o llegar más profundamente o a un segmento de población más amplio. Otros, por mucho que se esfuercen, pues ahí se mantienen a mitad de camino, pero la gente, en lugar de iluminados, y el país, un proceso de cambio en las condiciones actuales, requiere un liderazgo colectivo. Y un liderazgo colectivo se construye allanando caminos para construir confianza recíproca en esos liderazgos y canalizando los mensajes apropiados en primer lugar al pueblo nicaragüense. Y aquí puedo discrepar, ¿verdad? Pero es mi opinión, la comunidad internacional puede y debe, y en mi opinión lo ha venido jugando, un papel complementario, pero no va a resolver el problema. El problema se va a resolver en Nicaragua. La comunidad internacional puede dar golpes a los bajos para sacar el aire, un golpe a la quijada para llevarlo a las cuerdas, pero quienes tienen que dar el knockout, y quienes tienen que dar hasta el momento del knockout, es el pueblo nicaragüense. Y entonces, es importante, Washington, Bruselas, San José, etc. Pero lo fundamental aquí es Mulucucú, Nagarote, El Espino, Somoto, Managua, León, Sutiaba. Hacia allí, fundamentalmente tienen que llegar los mensajes de que un cambio es posible y ese cambio no solo va a mejorar tu libertad de expresarte, de organizarte, sino que también va a mejorar tu vida y la de tu familia. Ok. Enrique, no quiero dejar pasar este momento para hablar de un tema que genera mucha controversia, y es el tema de los liderazgos. Vos lo mencionabas, no se ganan de un momento a otro, se van construyendo una lucha diaria, pero también hay gente que genera anticuerpos, y eso estamos clarísimos en un sector y otro. Te pregunto, por ejemplo, hay un grupo que se llama Monteverde, que aparece de vez en cuando en mensajes de gente que está aquí en el exilio y que dice, este grupo, ¿quién lo conformó? ¿Y qué hace, por ejemplo, gente del MRS como Luis Carrión todavía incidiendo en temas que le corresponden a los nicaragüenses y nicaragüenses que no tengan cola que pisar? En este punto, Enrique, ¿te parece a vos correcto que personas que generan anticuerpos den espacio a otros? Digo yo, al final se genera una gran controversia solamente con verlos, X, Y, menciono Luis Carrión porque lo miro a cada rato, pero también escucho a Mónica Valtodano, también escucho a Julio López, también escucho a la Dora María, a toda esta gente del MRS, y vos los conoces bien porque fuiste parte del MRS en algún momento, hay gente que dice, ¿por qué es válido juntarse con ellos y no? Y es como que venga Quiñones después arrepentido, o venga Moisés Absalom Pastor arrepentido, o venga gente que antes era liberal, y a esto le dicen que no, pero los que estaban en los 80 con Ortega le dicen que sí. ¿Cómo responderle a eso? Y además mi pregunta, ¿deberían estos liderazgos del pasado, hay gente que dice, ese no es mi líder para nada, hay otros que hay gente que dice, sí es mi líder, ¿estos liderazgos deberían de sopesar su actuación, tener la madurez para decir, mejor apartémonos, podemos ayudar más quitándonos que estando ahí? Sí, mira, bueno, vos me estás preguntando y yo voy a responder, no tanto, no solo con mi opinión, sino que sustentándolo en hechos. A mí me parece que esta ha sido la mayor, una de las campañas exitosas, más exitosas de la dictadura, ¿verdad? Hay una técnica de comunicación que se llama construir al enemigo, y ha colocado al MRS como el enemigo, tan enemigo, y no me voy a referir a personas, como el Frente Sandinista, y buena parte de la pólvora se dispara contra una opción, porque vos seguramente sabes cuál es el tamaño, o cuál ha sido el tamaño del MRS. Y te voy a señalar hechos. Vos trabajaste con Danilo Aguirre. ¿Cuántos años trabajaste con Danilo Aguirre? Más de una década, más de una década. Más de diez años, ¿verdad? Y vos sabes que Danilo Aguirre y el Nuevo Diario, ¿verdad? Estuvieron identificados con la revolución. Sí. Y que Danilo Aguirre fue uno de los fundadores del MRS. Y que Danilo Aguirre fue uno de los artífices de las reformas constitucionales de 1995. Sí. Y fue uno de los artífices de la ruptura con el Frente Sandinista. Danilo Aguirre fue un factor, junto con otros, en esas reformas que eliminaron las confiscaciones, eliminaron el servicio militar, crearon la nueva ley del ejército, la nueva ley de la policía, entre otras cosas. Y Danilo Aguirre, hasta donde yo sé, siguió viviendo toda su vida en su casa de donde. De la Centroamérica. Entonces, ¿puedo meter a Danilo Aguirre, si estuviera vivo, que en paz descanse, en este saco? No. Creo que sería una gran injusticia. Porque estuvo en los ochenta, por el papel del Nuevo Diario, por su contribución al proceso democratizador en Nicaragua. En los dos mil siete, dos mil seis, Gerti Levites sale de la alcaldía del Frente Sandinista, rompe con Ortega y es candidato del MRS. Lo mataron porque buena parte de la población, incluso no sandinistas, ahí están las noticias, las encuestas, que Ortega, si no han matado a Gerti, jamás hubiera llegado a la presidencia. Porque Gerti había roto, viniendo de la alcaldía de Managua, había que ver la cantidad de gente sandinista y no sandinista que lo seguían. Dos mil seis, dos mil ocho, y esto cualquiera lo puede comprobar. Le despojan de personalidad jurídica al MRS. Y aquí, bueno, el hecho, Dora María Tellez hace una huelga de hambre. Ahí, frente a la rotonda Rubén Darío. Por ahí desfiló toda la oposición derecha, izquierda, contra conservadores, liberales, socialcristianos. Expresando solidaridad con la huelga de hambre de Dora María. Dos mil ocho. Dos mil ocho. Hace una alianza Eduardo Montealegre con Arnoldo Alemán para todos contra Ortega. En las elecciones municipales del dos mil ocho. Ya habían despojado de personalidad jurídica al MRS. Y esto cualquiera lo puede ver, ahí están las fotos. Llega Eduardo Montealegre a pedirnos, en ese tiempo yo ya era presidente del MRS, apoyo a su candidatura en Managua. Y que él sabe que fue Wilfredo Navarro, como representante del PLC, el que en contubernio con el Ortega, decapitó la personalidad jurídica del MRS. Pero quiere pedirnos que respaldemos la casilla del PLC. Y en ese tiempo estaba en el nuevo diario y seguramente recordarán la campaña Todos contra Ortega. Y esto, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque pues no quiero comprometer a nadie. Llegan y me dicen, mira, no se ven las banderas del MRS en la campaña. Yo sé que ustedes no llevan candidatos, pero se ven las banderas verdes, las banderas rojas, las banderas del PLC. Necesitamos que se vean las banderas del MRS. Vamos a comprar una cantidad de banderas. ¿Te parece que le compremos 5.000 banderas al MRS? Entonces le digo, mira, 5.000 banderas va a ser mucho. Mejor, comprarnos 1.000 y comprarnos 500 de las banderas grandes, que así, seamos los que seamos, las banderas se van a ver. Y cualquiera puede ver esa campaña del 2008, que tenía todos los colores y en el centro tenía el color anaranjado. Ahí nadie dijo, y cuando fueron las protestas, allí en la plaza del fraude, donde puso Ortega después el monumento a Alexis Arguello, pues ahí están las fotos, quienes estaban protestando. Y ahí nadie decía, vos no. Y vuelvo al 2011, en Alianza 2011, ¿quién fue el candidato a presidente en el 2011? Don Fabio Nadea. ¿Quién fue el candidato a vicepresidente? Mundo Jarkín, del MRS. Yo era candidato, fui candidato y fui electo como diputado por Managua, con votos conservadores, votos social cristianos, votos MRS y votos liberales. Ahí nadie nos dijo, vos no, cuando nos fuimos a hacer campaña por los diputados de todos los colores, por don Fabio, y ahí están las fotos. Y entonces, ¿por qué no? Y esa alianza, esa alianza, no solo fue una alianza electoral, se mantuvo en la Asamblea Nacional hasta el 2016. Y nadie puede decir que los diputados del MRS votaron una sola vez con el orteísmo. No puede decir que los diputados del MRS se vendieron. No puede decir que traicionaron la alianza. Vos, como periodista, podés decir, ¿verdad? Si alguna vez salimos a ventilar las diferencias, porque había diferencias que teníamos, y en esa alianza había social cristianos, habían conservadores, vallejos, entre los que recuerdo, habían liberales, teníamos diferencias, pero las consumíamos internamente. Una vez que nos poníamos de acuerdo, y si no nos poníamos de acuerdo, decíamos, bueno, no nos pusimos de acuerdo, pero no nos vamos a volar riata. Fuimos leales hasta el 2016, ¿hasta cuándo? Y yo creo que este relato, que cualquiera lo puede comprobar, no son inventos porque son hechos públicos. Bueno, eligen a Almagro como secretario general de la OEA, y entonces una persona encuentra a Almagro, le pide una reunión para la organización opositora. Y Almagro dice el 19 de julio del 2016, la fecha. Y entonces, a pesar de que la entrevista la había conseguido alguien del MRS, hablamos con Eduardo y le decimos lo mejor es que esta sea una misión de la oposición y que la composición sea que vos presidas esa delegación. Bueno, entonces se armó una delegación y fuimos a hablar con Almagro el 19 de julio en la mañana del 2016. El 19 de julio en la tarde, Ortega nos estaba atacando, ya sabía que se había realizado la reunión, y el 31 de julio nos estaban destituyendo a todos de la Asamblea Nacional. Ahí es donde se terminó, de alguna forma, la alianza parlamentaria que teníamos. ¿Qué te digo con esto? Que fue después de esto que empezó esta campaña de considerar a todo, a todo el que es medio de izquierda o lo que fuera, la mayor ofensa es SOMRS, pero eso no ocurrió en el 2006, eso no ocurrió en el 2008, eso no ocurrió en el 2011, eso no ocurrió entre el 2011 y el 2016. Ortega, y nosotros sabemos, ¿verdad? Con Bayardo Arce a la cabeza y con el respaldo de esto que estamos hablando, ¿verdad? Nosotros nos reuníamos todos los meses con Amcham, ahí están, puedo compartirlo la próxima vez, ¿verdad? Los acuerdos públicos con Amcham, la Cámara Americana Nicaragüense de Comercio. Ojalá y que José Adán Aguerri esté viendo este programa, nos reuníamos con el COSEP, ahí llegábamos a las reuniones, al COSEP, en algún momento el dictat del dictador empezó y se desarrolló esa campaña, bueno, ahora esa campaña yo creo que va a ser difícil de revertir y creo efectivamente que cada quien a nivel personal pues tiene que examinarse porque anticuerpos no solo desde el MRS, anticuerpos de todos lados, ¿verdad? Porque nadie puede decir yo hablo del MRS, Enrique, porque es como el que más se menciona, ¿no? Yo no tengo nada que me junte, nada que me salpique. Sí, yo hablaba del MRS porque es como el que más aparece, pero ya has mencionado en la última parte de tu intervención una explicación larga y creo que bastante detallada, ¿verdad? De cómo ha sido este proceso que es importante que la gente lo escuche. Pero en la última parte dijiste lo para mí lo que es fundamental, la revisión propia. ¿Qué tenés pendiente vos que es necesario que lo veas y lo solventes? Porque por uno a veces se lo llevan en el saco a todos. Aquí hemos hablado vos y yo en este programa de piñatas, de piñateros, de ladrones y de gente que tiene cosas pendientes y aparecen muy de vez en cuando mencionados en los mensajes de esa reyerta que hay ahí o de esa campaña que hay ahí. Pero eso que acabas de decir vos, la revisión particular, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo mejor? ¿Aparecer en la fotografía o desaparecerme? ¿Aparecer en esa reunión o que vaya alguien más que yo? Porque una cosa es que no se puede meter a todos en un bolsón, pero otra cosa es que llegues también de cascarudo como decimos popularmente, sabiendo que solamente tu presencia, solo tu imagen significa problemas yo mejor me lo evito, pero ahora no, hay gente que llega muy cascarudamente y aquí, ¿por qué no voy a estar si? Esperate un momentito, vete al espejo como estás diciéndolo vos, vos, con vos, platicá y decime, ¿es necesario que estés ahí? ¿Generás más, más, imán o más repelo? Creo que esa es una tarea que se tiene que hacer y está pendiente y sigue pendiente, Enrique. Unos y otros, ¿verdad? de todos lados. Porque yo estoy de acuerdo que después, sobre todo, de esta campaña que me parece que esta historia que yo no solo, solo yo la conozco porque es pública, yo desafío a quienes estén viendo este programa que me digan que una de estas cosas es mentira, ¿verdad? Empezando desde 1995, que me digan una que es mentira y en el próximo programa vos me decís, mira, aquí alguien escribió y dijo que en esto vos fuiste mentiroso y voy a traer las publicaciones, los recortes de periódicos porque en ese tiempo había una libertad de prensa más o menos de tal forma que se cubría todo. yo sí creo que cotidianamente y después sobre todo de esta campaña uno tiene que balancear cuánto sumo, cuánto resto, cuánto multiplico y cuánto divido de uno y de otro lado porque aquí voy a decir otra cosa que tampoco va a gustar. A mí me parece que no todos los que se declaran opositores quieren democracia en Nicaragua. De distintos lados, ¿verdad? Y uno lo ve en unos casos por ignorancia, en otros casos por mala fe y aparto a los infiltrados, ¿verdad? una cosa es querer derrotar a Ortega para encaramarse y otra cosa es derrotar a Ortega para impulsar un proceso de cambio democrático. y estos afanes de unidad tienen que comenzar por ahí. En esta acera los que quieren un cambio democrático en Nicaragua, justicia, libertad, libertad de movilización, etc. en la otra acera y hay que hacerlo aunque signifique cortarse un dedito. Los que no quieren democracia y eso se identifican ellos mismos y después los que quieren democracia y gente de derecha, más de derecha, derecha moderada, izquierda, izquierda democrática porque tenemos que estar claros también los sectores de izquierda con manos limpias de sangre y de propiedades ese es nuestro país. Allí están hijos, nietos, madres, padres, abuelos enterrados y tenemos derecho a ese país y tenemos derecho a ser parte de ese cambio democrático y ahí nos van a tener. Entonces no pierdan el tiempo tratando de segmentarnos. Yo soy una persona de izquierda democrática, soy nicaragüense, tengo derecho a vivir en ese país, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y no lo van a impedir. Entonces no perdamos el tiempo porque además las soluciones a los problemas de Nicaragua, la educación, la carestía de la vida, el empleo, la salud es un esfuerzo que compromete a los demócratas, y no tiene, y ya dije algunos ejemplos, etiquetas ideológicas. Quien diga que las soluciones en Nicaragua son de izquierda es un mentiroso, un charlatán. Quien diga que las soluciones de Nicaragua son de derecha es un ignorante, un charlatán igualmente. Las soluciones en Nicaragua no tienen orejeras o anteojeras ideológicas. hay que verlas, analizarlas con sensatez e identificar las soluciones que más beneficien, las que sean más viables. Ahí me disculpas, Luis, pero vos me estás hincando las costillas. No, para nada, para nada. Se tiene que hablar, se tiene que preguntar, se tiene que decir lo que se tiene que decir. Una cosa más, antes, para que te despidas del programa. Apareció Alemán, extrañamente, apareció Alemán en un video exaltando a Ortega, diciendo que Ortega no se va para ninguna parte, ni para China, ni para Rusia, ni para Cuba, ni para Venezuela. Y que es bachiller en ciencias y letras, pero que tiene un culauden, dice él, en política. Yo hacía mi comentario más temprano y decía, cuando tenías un cobarde enfrente, que es capaz de entregarte el país a cambio de su libertad, pues entonces, y ese mismo cobarde sale diciendo después que su carcelero es lo máximo, pues, ¿qué te puedes esperar? Te escucho, Enrique. Sí, dos cosas. Primero, que habló ahí el político más lerdo de Nicaragua en muchísimo tiempo, ¿verdad? La persona que tenía poder en el Estado, le estaba dando de comer al ejército, le estaba dando de comer a la policía, salió de la presidencia a la presidencia de la Asamblea Nacional, controlaba el partido, etcétera. Y, cuando tuvo oportunidad de aniquilar a Ortega, y esto es Maquiavelo para principiantes, si vos a tu adversario político le diste knockdown y lo tenés en el piso y le das la mano, este se te va a ir a la yugular, lo que tenés que hacer es rematarlo. Y este lerdo lo que hizo fue, y Monseñor, si en algo acertó, tuvo muchos errores, fue en la parábola que no existe de la víbora, ¿verdad? Lo que hizo fue acunar en el pecho a Ortega. Y bueno, y la concesión del 35%, y repartirse la Contraloría, y repartirse la Asamblea, y repartirse el Consejo Supremo Electoral, y cuando se dio cuenta, el otro se le había bailado con la chicha, la porra, el chicharrón, los reales, y hasta la mesa. El político más lerdo de, creo que la historia de Nicaragua, pero en algo tiene parcialmente razón, parcialmente, en el tema de la inteligencia de Ortega. ¿En qué sentido? Ortega no es ningún tipo inteligente, pero sí controla los servicios de inteligencia de este país desde 1979. Tiene 1979, 21, más 23, 45 años casi de controlar los servicios de inteligencia de este país. Y él, que tiene información sobre propios y sobre extraños, no ha tenido escrúpulos en ningún momento para comprar, para engañar, para chantajear y para matar con los servicios de inteligencia, no inteligencia. Entonces, él, todos los días, recibe de por lo menos dos fuentes sus reportes, llamadas telefónicas, reuniones, propiedades, relaciones de amistad, relaciones con el exterior, etcétera, etcétera. Entonces, él sabe de sus adversarios adentro y una parte de los de afuera y de la gente del ejército, de la policía, etcétera, etcétera, que desayunaron, qué pastillas se toman en la noche, con quién se echan tragos, quiénes son sus ahijados, etcétera. Entonces, no es que sea inteligente, sino que ha tenido el monopolio, porque yo recuerdo, y aquí sí voy a mencionar a una persona, lamentablemente no me puede confirmar, porque que en paz descanse, don Enrique Bolaños, al final, tengo que decir que a pesar que yo estaba en la acera de enfrente, nunca formé parte de su gobierno ni de su partido, terminé reconociéndole los méritos, a don Enrique, ¿verdad? Y terminé, por así decirlo, siendo amigo de él, puedo enorgullecerme que fui uno de los pocos, porque tenía fama de tacaño, que me invitó a almorzar y pagó la cuenta, ¿verdad? Y entonces, él me contaba que estaba tan consciente que la casa de gobierno estaba tan crucificada de micrófonos que para despachar con su ministro asuntos delicados, se salía al estacionamiento de la casa de gobierno, porque pensaba que allí los micrófonos pues iban a estar adulterados por el ruido, por el ruido ambiental o iba a ser difícil que captaran. Y me contó este, un testimonio, ¿verdad? el que me lo quiera creer, me lo cree, cuando iba a interponer una acción en la Corte Centroamericana de Justicia, cuando estaban aliados Ortega y Alemán para salir o por lo menos para impedirle que gobernara. Y entonces me contaba que solamente con su secretaria, el asesor legal y alguien más redactaron el escrito y ahora ¿cómo hago para llevar el escrito? Y entonces idean este estratagema, ¿por qué no lo hacemos el sábado? Que van a estar más o menos descuidados. Sí, pero el sábado la Corte está cerrada. Sí, dice el asesor, pero el secretario de la Corte tiene que recibir los escritos a la hora que sea. Bueno, entonces esperemos el sábado. ¿Y cómo hacemos para salir de la Casa de la Presidencia un sábado y que no nos sigan y sepan a dónde vamos? Hagamos una cosa, parece cuento, ¿verdad? Parece cuento, pero él fue el que me lo dijo. Hagamos una cosa, dejemos el carro de la Presidencia y la escolta en el estacionamiento y nos vamos en el carro de una secretaria y entonces salieron en el carro de una secretaria y fueron a la casa del secretario de la Corte y entonces dice que golpean y aparece la esposa del secretario de la Corte y se asusta, presidente, le dice, ¿y qué está haciendo aquí? ¿a qué anda buscando? A tu marido, le dice. Ah, sí, bueno, ya lo voy a amar y entonces sale aquel amarrándose los pantalones y abrochándose la camisa, así fue que le entregaron el escrito para la Corte Centroamericana de Justicia. Eso es inteligencia, no, eso es tener los servicios de inteligencia bajo su control y la falta de escrúpulos para utilizar esa información para chantajear, para perseguir y también para matar. Esa es la historia de la inteligencia de Ortega. Así es y cuando tenés enfrente a un lerdo que además de eso es ladrón, delincuente y cobarde, pues entonces te miras gigante, te miras inteligente, te miras astuto, te miras una fiera y sos el mejor de todos. Esa es, lamentablemente, esa es la historia. Enrique, ha sido un programa larguísimo, una entrevista larguísima, pero creo que ha valido el tiempo, además teníamos rato de no platicar y la gente está conectada viéndonos y yo creo que también agradeciendo el espacio que nos ha brindado en este martes 16 de mayo del año 2023. Un abrazo Enrique entonces y hasta la próxima que podamos tomarnos otro café. Hasta la próxima, pero mira, la vez pasada salió, ¿verdad? La vez pasada vos me amenazaste que si pasaba por aquellos lados vos me ibas a invitar a un café de verdad. Eso ya pasó. Hasta la fotografía tenés, no te estoy inventando, hasta la fotografía tenés con taza, no te estoy inventando. Ok, bueno, mucho gusto. Un abrazo Enrique. Cuidate. Bye. Bien, amigos. Largo, largo, largo el programa, pero creo que con mucha sustancia, con muchos datos y usted saque sus conclusiones de lo que escucha. Puede creerlo, no puede creerlo, puede ir a revisar datos, puede ir a revisar historia y así es.